De tal manera me amó Que su vida no es capimor Hasta el final Él se entregó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él me amó Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él murió por mí Le seguiré De tal manera me amó Que su vida no es capimor Hasta el final Él se entregó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo cantaré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Por su amor yo cantaré 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 Seguinaré y portaré tuyo por ti Le seguiré Y yo seguiré de ti Te amaré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque mi amor viviré Por su amor Por su amor yo viviré Y de su amor yo cantaré Y con mi Jesús caminaré Porque murió por mí Le seguiré Y el Señor Yo te seguiré Con mi alma, mente y corazón Y de su amor Y el Señor